La directiva del Puebla ha decidido aprovechar el buen momento de algunos de sus jugadores y están muy cerca de cambiar a dos de sus jugadores importantes de este torneo. De acuerdo a información de Rubén Rodríguez, Cristian Tabó está cerca de mudarse a Torreón, donde jugaría la siguiente temporada con Santos Laguna. Además de la inminente salida del arquero Nicolás Biconis, el delantero uruguayo Cristian Tabó se convertirá en una baja más de la franja, toda vez que está por su paso ser nuevo jugador de Santos. En caso de concretarse las negociaciones, Tabó dejaría a Puebla después de seis torneos vistiendo la camiseta enfranjada en donde marcó 10 goles. Además, Tabó fue parte de la vigente plantilla que consiguió la ansiada clasificación a la liguilla, esto después de cinco años de sequía. Tabó se uniría a Nicolás Biconis y Brian Angulo, quienes dejarían la institución camotera y estarían llegando a Mazatlán y Xolos de Tijuana respectivamente. Para finalizar, hay que destacar que otros futbolistas poblanos como Omar Fernández, Oswaldo Martínez, Salvador Reyes, Eduardo Herrera y Alejandro Chumacero, también podrían salir del club toda vez que llegue alguna oferta y otros porque finalizarán contrato al término del mes de diciembre. Cristian Alejandro Tabó es un futbolista uruguayo, actualmente tiene 27 años de edad y se desempeña como extremo izquierdo. Pero bueno mis aficionados guerreros, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría la llegada de Cristian Tabó al equipo?